En el curso de esta semana hemos cumplido el compromiso de los pagos de las cuotas que estaban previstas en el convenio y estimo que en los primeros días de junio la empresa ya va a estar culminando todo el procedimiento de selección de personal, conformación de la oficina Jujuy, las negociaciones con Aeropuerto 2000 para tener acceso a los aterrizajes y despegues en el aeropuerto de Jujuy. Es decir, creo que estamos bien encaminados, hay que tener un poquito de paciencia nada más y seguramente ya en el muy corto plazo vamos a tener a la empresa Andes volando Jujuy-Buenos Aires. ¿Cuándo se podrá definir el comienzo de la actividad y también los diferentes horarios y los días para poder hacer estos vuelos? Bueno, eso está definido en el marco del convenio porque los horarios de vuelos son los que originalmente tenía la empresa Andes, es decir, salida de Jujuy a las 7 de la mañana y regreso a las 19 horas con el pernocte del avión acá en Jujuy, de lunes a viernes. Es decir, y los sábados y domingos el avión queda estacionado en el aeropuerto teniendo la prioridad de uso el gobierno de la provincia de Jujuy. Con lo cual nos abre la posibilidad de, frente al desarrollo de alguna actividad que signifique movilizar un contingente importante de gente, podemos llegar a conveniar con Andes la utilización de su avión para el traslado de esta gente.